¡Hola! Muchísimas gracias Estaremos desde la paz Es muy bonito esta noche Y la verdad es que hay nadie también Tienen que irnos de cantar ¡Venamos a cantar Muchas gracias! ¡Venamos a cantar! ¡Venamos a cantar! Que no lo he volado Que no lo he volado Me va a bajar el sol No voy a cascar Ya no lo he volado Se va a morir De buena ilusión Ya no lo he sentido Y hay más tarde de los días Y ya no lo he volado Ya no lo he volado Si Dios me cree La vida Ya no lo he volado Todos se esperan Los más sinceros Y en la cara Ya no lo he volado 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 Si Dios me cree Y yo deseo Con esos sueños Y la vida ¡Soy! 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 ¡Soy!